con esta visita que sin duda alguna reafirma la voluntad de nuestros gobiernos y nuestros pueblos de seguir afianzando nuestras relaciones. Hemos tocado temas muy importantes de la agenda bilateral, enfocados principalmente en el tema de seguridad. Queremos, en el caso mío, como presidente de Panamá, cerrar con fuerza nuestro mandato y junto al presidente Duque, iniciar con fuerza el mandato en el tema de seguridad y de cooperación binacional. Hemos tomado la decisión en conjunto con los estamentos de seguridad de ambos países, con el ministro de defensa que nos visitó, nuestro ministro de seguridad, de establecer un bloqueo permanente con las capacidades que Panamá ha adquirido en los últimos años en coordinación con las fuerzas públicas colombianas para luchar frontalmente contra el narcotráfico, la interdicción y sobre todo el asegurar una frontera segura para que de esta forma nuestros países puedan avanzar en su desarrollo económico y darle un golpe cada día más fuerte a estos grupos irregulares que operan en nuestras fronteras. Hemos avanzado mucho en la agenda de seguridad. Agradecemos al presidente Duque y al gobierno de Colombia toda la cooperación que siempre se ha dado en lo que es materia de seguridad hacia la fuerza pública panameña. Es un gran honor haber realizado mi primera visita oficial a esta hermana República de Panamá que queremos tanto. Me complace porque hemos tenido una relación muy larga y muy fructífera entre nuestros dos países, presidente. Creo que el hecho de hacer esta primera visita oficial como presidente de los colombianos y hacerla a Panamá ratifica nuestro deseo de seguir fortaleciendo los lazos entre estas dos naciones. Yo quiero decir que uno de los temas más importantes que se trataron hoy es el tema de la cooperación en materia de seguridad. Y quiero felicitarlo, presidente, porque lo que usted le haya imprimido a ese tema con su vocación, con su deseo de reafirmar la seguridad como un valor democrático y como el mecanismo para garantizar el pleno ejercicio de libertades en un país es determinante. Nosotros venimos trabajando muy de la mano con las autoridades panameñas en las operaciones Agamenón 1 y Agamenón 2 para enfrentar las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado. ¡Gracias!